Hoy abriré los ojos, me levantaré, y dejaré las saltaduras que me hacen llorar. Iré en busca de la libertad, porque libre quiero ser, y de vuelta a la vida, renaceré. Hoy abriré los ojos, me levantaré, y dejaré las saltaduras que me hacen llorar. Iré en busca de la libertad, porque libre quiero ser, y de vuelta a la vida, renaceré. Porque la vida se va, se va, se va como un suspiro, y si no la vivo, no tiene razón de ser. Y he de volver, a recuperar el tiempo, porque un sentimiento, me acaba de nacer. Porque la vida se va, se va, se va como un suspiro, y si no la vivo, no tiene razón de ser. Y he de volver, a recuperar el tiempo, porque un sentimiento, me acaba de nacer. Hoy brillará el sol para mí también, y me dará toda la luz que siempre busqué. Hoy brillará el sol para mí también, y me dará toda la luz que siempre busqué. Porque ahora yo tengo fe, tengo paz, tengo esperanza, y con toda esa fuerza, resistiré. Porque la vida se va, se va, se va como un suspiro, y si no la vivo, no tiene razón de ser. Y he de volver, a recuperar el tiempo, y si no la vivo, no tiene razón de ser. Y he de volver, a recuperar el tiempo, porque un sentimiento, me acaba de nacer. Gracias. Gracias por ver el video.